Las nubes casi lo impiden, pero al final el sol volvió a cegar en su cita anual las calles de Manhattan en una línea recta geométricamente perfecta. Fotos únicas que miles no se quieren perder. El fogonazo solar a los pies del edificio Chrysler, las multitudes echándose a la calle, el sol colándose entre los rascacielos. Lo llaman el solsticio de Manhattan. No puedo evitar pensar que la ciudad fue diseñada pensando en esto. No sé si tiene algún significado, pero lo que sé es que es algo muy divertido. Siempre he oído hablar de esto y vine el año pasado, pero no lo pude ver, así que este quise asegurarme, como todo el mundo, que no me lo perdía. Tampoco estoy tan impresionado por la cantidad de gente. En la India somos más de mil millones de personas. Allí las calles sí que están siempre llenas. No faltan quienes creen que se trata de algo más que una coincidencia, pero lo cierto es que este es el día en que la naturaleza juega con la ciudad de los rascacielos. Ocurre dos veces al año, la próxima el 12 de julio.